Vamos a vivir en esta tarde mis amigos, que bonita se ve la plaza, que bonito se ve este lugar aquí en Indianapolis, Indiana El día de hoy para el gigante de Felipeo, promociones lo era Si señor Rancho El Aguaje, la trada impresionante directamente desde Autlan de la Gran Jalisco El hijo consentido, ahí está mis amigos, vamos a irnos a la presentación a Norfo Está lista la lista, ahora sí Héctor, Héctor que viene de allá de Chicago, síganle la página A mi amigo Filmaciones Estrada por este lado Quiero nazar a llegar las imágenes para gigantes de Felipeo, bienvenidos Mi compa Lalo Mora, ¿es correcto? ¿Qué es el tido Lalo Mora? Es un pariente, dice Bueno, bienvenidos mis amigos, a nombre de la empresa queremos una pequeña, una gran disculpa Ahorita viene la banda prendida de Mazatlán, Sinaloa, desafortunada ¡Venco de Querétaro! ¡Ven el aplauso señores! ¡Sí señor! Bien mis amigos, ahí está ¡Ven el aplauso señores! ¡Es el vaquero en turno! ¡Sí señor! ¡El rencho de Aguaje el señor! ¡Sérgio! ¡Pelayo! ¡Y obvio! ¡Si ser extraordinario este espectáculo! Adelante muchachos, soda la camiseta Señor Nosotros los jinetes Te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos Los desvalor y destreza Para cabalgar en la arena de la vida Sabía Que tú quieres que vivamos Señor Para que cuando llegue el último Gran Felipeo o Gran Romeo Y nos llames El momento de entrada El día de hoy ya se encuentra ¡Para lado! ¡Amen! ¡Ven un aplauso! ¡Ven ahora bien! ¡Ingeniero hecha de música! ¡Soy! Me parece extraordinariamente Bien Arnulfo Señoras y señores El día de hoy Ante aquí Outland de la Gara Feliz Con rancho al aguaje El día de hoy En esta presentación Como debe ser Arnulfo Lioncito de Querétaro ¡Adelante hermano! Señoras y señores Aquí viene la monta Pide el espacio Ya le busca el fatal No le pierda la mira ¡Acuenta! ¡Sí señor! Aquí sale de su moral Yepa Yepa El peligro de Lioncito ¡Amen! 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 ¡Eh! ¡Ay! Los jugadores ¡Santo! 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 ¡Echemen el aplauso! ¡Echemen el aplauso, sí, señor! ¡Llega a Lirita de Dolores! Y este para mis amigos ¡Ahí está, muchacho! ¡Santo! ¡Aquí está, amigos! ¡Aquí está, amigos! ¡Cuidado! ¡Santo! ¡Santo! ¡Echemen el aplauso! ¡Echemen el aplauso, sí, señor! ¡Llega a Lirita de Nayarit! ¡A la gente de Nayarit, bienvenidos! ¡Ahí está entrando otro gran ejemplar, mis amigos! ¡Ya está listo! ¡Ahí 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 está listo! ¡Aprovecha, mis amigos! ¡No le pierdo la mirada! ¡Ahí está suído, besatarios! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡AHí está listo! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señores! ¡Y en la Unión Americana, Sergio! ¡Hay un premio extra! ¿Quién más? ¡De ese lado, hermano! ¡Ahí está el aplauso! ¡Sáquenle la foto, compadito! ¡Claro que sí! ¡Obaranches y corto pistola! ¡Yo nunca pido por tener el chino de mi palacio! ¿Se creen que le anoyasen antes de que vengan? ¡Claro que sí! ¡Y desde este momento corre el número número 3! ¡Y es para... ¡Vamos a tomarme las batallas! ¡Betín! ¡Ahora va a ser Betín! ¡Si trago lo mete en el York! ¡Paparamos el sonro, amigo DJ! ¡Gracias por el apoyo! ¡Vamos a buscarme, mijo! ¡No es difícil! ¡No es imposible! ¡Échame de llegarlo en nombre de mil batallas! ¡Ay! ¡Listo, Imancillo! ¡Prepara! ¡Pide! ¡Calcula! ¡Viene la monta Cuerza, mis amigos! ¡Aquí viene el pleno bestia! ¡Pasa de España! ¡Imancillo! ¡Prepara! ¡Se va Imancillo de corrida! ¡Bienvenidos muchachos de banda prendida! ¡Como siempre gusto saludarles! ¡Bienvenidos a Indianápolis! ¡Ya llevamos la mitad de todos! ¡Para toda la gente de Cuerza, Michoacán! 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 ¡Para la gente de Cuerza, Michoacán! ¡Box mbacklBravio! ¡2, 3, 3 S doin! ¡O lo sabIKk... ¡4, 3, 3 S! ¡4! Y todos Estados Unidos Les ofrezco una disculpa a mil de mente Porque yo Personalmente en mis plazas Y donde quiera que me presento No me sale un toro si no hay banda Porque esto es Jaripeo Banda y toros Les ofrezco una disculpa y muchas gracias por asistir Y síguese divirtiendo Y ahora sí No me lo traigo que es Si no te muevas No me lo traigo que es No me lo traigo que es Ahí está el saludo Y a mí me lo traigo que es ¡Vale! Ahí está muchachos ¡Vale! 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 Dice Sergio, que beñenazo. Ahí está, señoras y señores. Defendiblemente, muchachos. Ahí está, beñenazo. El chiquete, la bonita, la jugada, su pobre. Y ahí está, chiquito. Cuidado, 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 cuidado. Fijate, está quedado. Éste es el aplauso. De ese lado, compadre. A la gente del Estado de México y de Hidálico. Vale. Ahí está, beñenazo. ¡Ven, entra! De San Rafael, de San Rafael, de San Rafael, es el tremendo Carrudo. Así es que, mis amigos, vaya preparando las apuestas, vaya preparando la cerveza, porque es una monta espectacular. Preparamos el Zorbi Banda, recuerdos a Hernán, ¿qué les parece? ¡Ven, entra! ¡Ven, entra! Estaba esperando. ¡Ven! de la distancia, justo en Goya, donde el momento en el cielo está mis amigos del país fuerza suplente asistidor hay jao de Oclan a Oclan, Jalisco, sí señor dicen que para que apriete la cuña tiene que ser el mismo palo un agrandeo el único peces es ese ya el siguiente el presidente es el jiréz de Cañera precisamente hay un amigo que viene a la policial hay un nivel de emociones aquí viene la vera viva de pobre incluye a lo largo y hecho de esa estructura rectangular metálica de rancho el aguaje de Sergio Al. ¡Karlas! ¡Karlas! ... ... Los protagonistas son los jinetes, los que arriesgan la vida Y el señor ganadero que se preocupa por tener buenos toros Vando García, el gerreque de Wandaquere, Michoacán Viene la última monta de la tarde, mis amigos, para todos ustedes Gracias Sergio, gracias a Promociones Loera Nosotros con esta monta terminamos aquí en el ruedo Recuerden que sigue más música ya en el escenario Quiero aprovechar rapidito el espacio, gracias a nuestros amigos que nos apoyan De este lado, saludos a la gente ¡Gracias a todos y damos a suerte para el de Oaxaca, Tazajo! ¡Venga el sol, se llama! ¡Vamos! ¡Gracias a todos y damos a suerte para el de Oaxaca, Tazajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!